notificada que te está grabando para que no haya ningunos problemas legales y estamos platicando justamente de cómo se pierden cómo es muy fácil perder el terreno ya ganado entonces estoy pensando mucho en el caso del FUNCA que actualmente uno pensaría que con 30 años ya es una institución fortalecida y sana y que no tendríamos estos dilemas que estamos enfrentando hoy en día se corta un poco lo que dices, eh, de todos modos tecnología pero si quieres, bueno, tratamos y vamos a ver cómo grabar mira, yo yo ya estaba antes de que estuviera el FUNCA un poco los mismos argumentos se hacían de que de repente se le quitó mucho presupuesto a los museos y se va para el FUNCA y entonces antes tenías una exposición a mí me tocó en 87 en el carrillo Gil y todavía te hacían tu catálogo y ya después pues tienes que sacar una beca para conseguir el catálogo para hacerlo en donde sea ¿no? en el mismo MOAC te hacen un catálogo muy pequeñito y tú tienes que conseguir con ayuda del museo a veces pero el dinero para que sea algo más más relevante entonces se quitó dinero de muchos lugares se fue al FUNCA cuando empezó el FUNCA era un desastre digo los que fueron los primeros jurados se dieron becas a ellos mismos de ahí le queda yo creo que el mal todos los problemas al FUNCA toda la mala reputación que tiene le daban proyectos a gente que no había mandado proyecto había rumores de que a los jurados nada más les llegaban ya peinados hubo muchos problemas yo participé en un grupo que se llamó los abajo firmantes que nos dimos a la tarea de que si esto iba a funcionar pues funcionará bien ¿no? entonces fueron reuniones con los diputados con los senadores con Maraki que estaba en ese momento con Tobar y de Teresa nunca tuvimos junta porque siempre nos quería invitar a comer o a cenar y entonces nosotros decíamos no, no queremos ir a comer o a cenar queremos ir a a tener una junta para hablar de esto ¿no? el FUNCA poco a poco fue mejorando todo su sistema o me consta porque yo he sido jurado y he sido beneficiaria y la primera vez que llegué de jurado dije a mí me enseñan todos los proyectos yo sabía que llegaban peinados y me dieron todos los proyectos y había cuatro o cinco que no habían pasado porque tenían problemas administrativos con el tiempo te dan un librote así de cómo tienes que funcionar como jurado de cuestiones de ética de que si conoces a la gente no puedes evaluarla una serie de medidas que yo creo que sí lo han hecho bastante transparente y bastante pues más difícil de acceder por ejemplo eméritos que es una categoría que a mí siempre se me ha hecho extraña no está mal que se les dé ese dinero pero no vivimos en Suecia ¿sí? no ¿por qué a García Márquez? ¿por qué a creo que a Fuentes le tocaba? a artistas que realmente no lo necesitan y lo que creo que ha sido una falla siempre es que no hay el énfasis necesario para que esto vaya al público estos son proyectos que tienen que beneficiar al público yo entiendo que está la experimentación y todo esto pero tiene que haber los mecanismos de que eso les sirva a quien lo está pagando que son las personas que pagan que pagamos impuestos entonces por ejemplo yo en mi proyecto por estos cuestionamientos pues desde un principio hubo un blog en el que estaba todo lo que yo estaba haciendo y todo lo que yo estaba haciendo era público y gratuito porque no voy a ir a cobrar una conferencia si la estoy dando como parte de mi proyecto bueno pude dar 54 visitas guiadas a mi exposición en el MOAC precisamente porque tenía yo este apoyo y entonces eran abiertas y gratuitas todas no cobro por eso que tiene que ver con lo que ya me están pagando pero eso tiene que ver con mis propios planteamientos éticos todo lo que yo hice está en un blog que tenía muchas visitas que se llama de archivos y redes y están todas las piezas y está todo el material yo creo que tiene que haber un énfasis en que el trabajo le llegue al público ahora eso es muy complicado porque no le puedes decir a los museos que pongan exposiciones porque alguien es becario del FONCA los museos tienen sus proyectos y tienen sus sus vocaciones pero si muchas de las exposiciones abajo dice este proyecto es del sistema nacional de creadores por ejemplo quizá les ha faltado una plataforma donde se vean los proyectos que veía eso en Facebook el otro día que debería de existir es algo que se haya propuesto quizá debería haber más exposiciones quizá debería haber otros canales para que salga el trabajo yo no sé cómo va a cambiar los argumentos que escucho de que es una es una élite pues sí de alguna manera si es una élite en cuanto a que si los jurados son los mismos se tiene que diversificar los jurados tiene que haber que si ha habido apoyo en los en los estados si tenemos que ir abriendo nuestras definiciones de qué es arte y qué no es que se han ido abriendo la primera vez que presenté un proyecto que era de arte alternativo pues empezaba la empezaba la la esa categoría incluso la primera vez no me lo dieron porque lo que yo hacía no parecía arte me enteré después ¿no? bueno te quedan te quedan de dos o te aguantas y vas y te quejas o empiezas a decir esto está mal hay que abrir una categoría en la que incluya todo este tipo de trabajo que se está haciendo y que falta entonces tener esa interlocución con la con la institución entonces yo yo por lo pronto no sé qué va a pasar no sé hacia dónde quieren cambiarlo se me hace muy bueno que los artistas nos organicemos de todos modos porque eso siempre es necesario tiene que haber un diálogo y una interlocución pero ahorita no sé qué tanto va a cambiar y cómo va a cambiar entonces estoy un poco a la expectativa de qué es lo que lo que proponen ¿no? y hacia dónde va y sí es importante que la cultura le llegue a a todo mundo y que se diversifique y de que digo hay cuántas ciudades hay que no tienen museos de arte contemporáneo la mayoría cuántas entidades y los museos que están tienen los presupuestos necesarios para hacer programas que salgan en fin creo que es muy complejo y se tiene que pensar de muchas maneras cómo podría solucionarse ahora con becas y sin becas yo creo que la mayoría seguimos haciendo nuestro trabajo de todas maneras porque la beca es como la cereza del pastel a la mayoría de nosotros la beca no nos resuelve la lo gastas lo inviertes en la producción entonces quizá algunos pueden vivir de este pero en general es un es un apoyo extra como son las otras becas para sacar un proyecto adelante ¿no? también creo que hay mucha mala leche hacia los artistas y las artistas de que si somos mantenidos y que si no sé qué no este también hay yo creo que la mayoría hacemos muchísimas cosas de gratis todo el tiempo que quizá no deberíamos tendríamos que aprender a cobrar mejor por lo que hacemos ¿no? sí pero pero en general pues el trabajo se hace con mucho gusto y con mucha generosidad la gran mayoría de los artistas ¿no? en este sentido creo que tú eres como de las artistas que más se presenta como como artista activista que eres consciente de que tu labor artística va va como ligada a una labor también como de ciudadana del mundo sí para mí eso es muy claro para mí no hay diferencia entre el activismo el arte y la pedagogía entonces se me mezcla en esos campos pero también conozco muchos artistas que si vienen se dedican a la fotografía o a la pintura han hecho un verdadero esfuerzo para que sus materiales y su trabajo sea conocido y se difunda y también dan un montón de clases y también dan talleres y también hacen un montón de cosas como ciudadanas sí oye y en ese sentido por ejemplo una de las labores de ciudadana que fue como la más representativa durante muchos años de ustedes fue la de Pinto Miraya ¿qué sucedió con Pinto Miraya? Pinto Miraya como proyecto ahí sigue quizá ya no guardando bueno Pinto Miraya fue un proyecto que formamos Víctor Lerma y yo en 89 que empezó como galería de autor y luego nos dimos cuenta que lo que queríamos era hacer piezas que cambiaran el sistema artístico a nosotros eso nos interesa mucho entonces uno de nuestros proyectos que es lo que se conoce como Pinto Miraya es que durante 25 años guardamos todo lo que salía de crítica de arte en los periódicos conformamos un archivo que tiene cerca de 40 mil textos de opinión además hay como 300 mil noticias y van de 91 al 2016 esto se lo vendíamos como como seguimiento de prensa a museos a el instituto de investigaciones estéticas a universidades no muchas como seis el proyecto siempre se pagaban los materiales ni siquiera nuestras horas de trabajo el que fue siempre insistente en hacerlo es Víctor que es el obsesivo compulsivo que quería revisar y guardar y juntar las notitas todo el tiempo yo le decía es un proyecto no redituable inviable muy valioso pero realmente se hizo a partir de nuestro esfuerzo luego para proyectos específicos por ejemplo digitalizamos 10 temas hicimos un peinado muy fino de performance instalación de educación artística de 10 temas que nos gustaban en 2011 y este material lo digitalizamos y con apoyo ya no me acuerdo si de probablemente de Vancomer que nos ayudó también en otra ocasión la fundación Vancomer a hacerlos hacerlos peinados cuando todavía los hacemos en papel y donarlos a universidades y bibliotecas y se fueron haciendo estos peinados y estas cosas chicas con apoyo de instituciones pero pues ahí tampoco ganábamos nada era la producción para hacerlo pues el proyecto no nada más era eso era todo lo de nuestro archivo que lo seguimos trabajando Víctor ahorita está en el Fonca y tiene un proyecto que se llama Kit de Archivo y entonces está haciendo un mueble para hacer distintas pues como curadurías dentro del mueble uno chiquito y uno grandote con materiales del archivo ahorita pues va a ser interesante porque no podemos salir entonces estamos viendo teníamos una presentación en Zacatecas para mayo pues seguramente haremos una versión digital y Víctor sigue guardando lo de los periódicos a escondidas pero lo sigue guardando entonces ahorita se está trabajando todo ese material para ponerlo en orden porque era muy claro cuando lo hacíamos para bibliotecas pues se empastaba quincenalmente que se les enviaba etcétera y se perdió un poco la disciplina entonces guardó el material pero no se hizo este trabajo y ahorita lo estamos haciendo que es muy útil porque pues es este es para quien está estudiando arte contemporáneo en México es un material invaluable entonces Pinto Mi Raya y sigue seguimos con proyectos de trabajar el archivo seguimos con proyectos de pues qué vamos a hacer con todos estos materiales entonces sí ahí seguimos ay que padre yo me acuerdo mucho de la universidad de consultar los Pinto Mi Raya pero por ejemplo dentro de Pinto Mi Raya lo interesante es cómo definían crítica de arte porque creo que hay como una forma de entender la crítica de arte en el 1989 y una forma de entender la crítica de arte en el 2020 que pareciera que es literal de otro siglo pues mira lo que no ni siquiera nos planteamos como crítica de arte guardábamos textos de opinión entonces podía ser la opinión de un político podía ser la opinión de un deportista de un artista de un curador de una crítica de quien fuera podía ser fueran textos de opinión a diferencia de los textos de que eran reportajes o eran entrevistas que esos te digo ahí los tenemos guardados pero no no se enviaban entonces teníamos nuestro criterio era hacerlo abierto todas buenos y malos y de todo lo que se publicara si era alguien que había ido a la Bienal de Venecia o era alguien que estaba comentando la exposición en una escuela lo poníamos todo nos interesara o no nos interesara estuviera bien escrito o no estuviera bien escrito porque nuestro trabajo era reunirlo ya el trabajo de quien consultara era ver qué temas le interesaban y qué consideraba bien escrito o no bien escrito ¿no? eso también sí porque es una es un primer una primera recopilación ya quienes lo han utilizado después lo han lo han utilizado pero además eran textos de los periódicos no había blogs no había este no eran muchas las revistas y nos dedicamos nada más a periódico porque no podíamos no podíamos acceder a todo no nada más somos dos personas ¿no? era lo que podíamos hacer lo de los periódicos ¿cuántos periódicos estaban suscritos? variaba porque por ahí se fueron periódicos y aparecieron otros no existía reforma en un principio estaban novedades que luego se fue etcétera etcétera pero entre 12 y 14 periódicos diarios ya me imagino porque además había mucha crítica hubo por ejemplo una época en la que curare ya ves que curare esta organización de críticos de arte investigadores investigadoras este antes de que sacaran su propia publicación durante seis meses sacaron un suplemento en la jornada entonces imagínate pues la guardábamos toda y todos los periódicos tenían suplementos culturales y todos tenían crítica ahora la crítica de los periódicos pues está dirigida al público yo creo que mucha de la crítica de hoy en día está dirigida a la comunidad artística entonces por ejemplo a mí me quedaba yo escribí 20 años en el universal entonces a mí me quedaba muy claro que el universal es el periódico que la gente lee cuando está leyendo el aviso oportuno 40% de las personas que leían no sé ahora el periódico era por el aviso oportuno entonces mi público estaba leyendo el periódico en lo que iba de una cita de trabajo a otra y yo escribía pensando en ese público entonces mis referencias tenían que ver con el deporte con las telenovelas con toda una serie de cosas estaban escritas en un tema en una en un tono muy muy casero muy personal y pues mi máximo logro en esta vida fue que un día llegué al aeropuerto y pago alguna cosa y me dice la chava que me estaba cobrando usted es Mónica Mayer la que escribe de esas cosas raras en el periódico esa soy yo y ya fue a uno de esos lugares raros como ex Teresa no todavía no pero un día de estos me voy a animar entonces bueno por lo menos les llamaba la atención para leerlo a un público más amplio y espero que algunos se hayan atrevido a acercarse a todas estas manifestaciones que este en vez de estar diciendo que son pura charlatanería es como como se lo explicas al público como te acercas como haces que que tratas de construir un puente para que se puedan interesar en otras cosas y ya llegar y ver si les gusta o no les gusta pero no de entrada descalificar todo no a mí ese tipo de de crítica de arte me parece del siglo antepasado del antepasado sí justamente oye y por ejemplo en ese sentido ustedes como sintieron la entrada del internet que les tocó como tan directamente ver como la gente ya no nada más es la que escribe en el periódico sino también la que está en los blogs o que están en videos y que de repente pareciera que todos tienen como una voz y todos quieren tener como la misma importancia pues problema problema porque bueno de entrada eso causó que recortaran todas las secciones culturales entonces dejó de haber crítica en reforma dejó de haber crítica en muchos de los periódicos que es una de las cosas que ha pasado de personas que estaban calificadas más o menos calificadas pero que escribían con cierta frecuencia y por ejemplo a nosotros nos echó a perder el proyecto porque todos nuestros clientes nuestros cinco o seis clientes falsamente pensaron que porque estaba en internet ya tenían acceso pues no también tienes acceso si estás en la vas a la hemeroteca pero échate un viaje de 25 años para atrás para buscar un artículo entonces bajo el supuesto de que ya todo está en internet y lo puedes volver a consultar que tampoco es cierto porque muchas veces regresas y ya no está nosotros dejamos de tener clientes ahora se dieron varios espacios muy interesantes que también se han ido perdiendo ¿no? ¿cómo estaba ¿cómo se llamaba el blog de alumnos? alumnos 47 que se perdió todito ¿no? entonces ha habido durante algún tiempo que nos tocó esa transición guardábamos también de algunos blogs no de todos pero sí de algunos que considerábamos que no no te da la vida ¿no? porque también con la entrada de internet ya podíamos consultar los periódicos que no nada más eran los de la Ciudad de México entonces pues eso también es un universo amplísimo aunque no hay tanta crítica en muchos lugares si la hay si hay pues si empezamos a guardar todos esos materiales entonces lo cambió no 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 nos funcionó muy bien en términos de poder seguir guardando los materiales ahora Víctor sigue guardando te digo primero escondidas no sé qué ha guardado porque lo tenía escondidas hasta hace muy poco o sea salió y dijo ay te acuerdas que dijimos que ya no pero no yo lo veía ahí metido en la computadora y le decía estás guardando ¿verdad? lo haces escondidas siquiera dime le decía yo siquiera sube algunos de los artículos a Facebook para compartir en nuestra página de Pinto Miraya ¿no? pero pero no logré convencerlo de eso pero ya está trabajando todo ese material pero eso está divertido Archivo Shaming sí ese es el es su archivo secreto ahí que tiene guardadito pero Pinto Miraya pues hizo muchos otros proyectos hicimos performances exposiciones en los que incluíamos a que hablábamos de la crítica y de los artistas y del sistema entonces fue siempre ha sido muy divertido seguimos haciendo cosas como Pinto Miraya quizá de los proyectos más recientes el año pasado tuvimos una exposición en en Londres con tres de nuestras piezas ya muchas veces es sacar piezas que siguen ahí activándose entonces ahí sigue ahí sigue pero sí el proyecto eje lo de crítica ah bueno digitalizamos los 40 mil artículos eso es mucho trabajo es mucho trabajo entonces eso está ahí todavía no sabemos exactamente qué va a pasar con ese material este estamos en esas de de pensarlo ¿no? porque a ver a ver qué pasa con eso tómala oye y hablando de estos proyectos que están resurgiendo creo que uno muy interesante que tiene que ver con los primeros temas que estábamos platicando es el del tendedero y cómo ha ido evolucionando este tendedero de pasar que tuvieras no es que entró una llamada este de que de que pasaste de tener este ciertas actividades ahora que ya que justamente antes de que todo lo del coronavirus estallara las universidades lo adoptaron como una forma de queja casi casi súper necesaria y que ya no es como el de es que no sabíamos que estaba sucediendo esa situación sino ya es así como de bueno si te pones a leer te vas a dar cuenta de que muchas cosas están sucediendo ya le dicen la metodología del tendedero ah entonces me parece muy interesante digo como artista es como el sueño que una pieza agarre y ya tenga vida propia ¿no? una pieza de este tipo pues yo lo hice por primera vez en 1987 en el Museo de Arte Moderno en una exposición de jóvenes artistas que por primera vez se presentaban instalaciones performances este tipo de cosas y en esa exposición el tema era la ciudad entonces yo decidí hacer un tendedero preguntando ¿qué es lo que más detestas de la ciudad? no hablábamos ni de acoso en esa época te digo entonces yo lo que hice fue le preguntaba a la gente en la calle en escuelas familia amigas ¿qué es lo que más detestas de la ciudad? pues que el metro que el ruido que la contaminación y no te choca que te agarren la nalga en la calle o en el metro sí me choca pon eso entonces no es una encuesta sociológica pues es una obra de arte y trata de lo simbólico entonces para mí no había un problema ni de decirle a la gente tener este diálogo que les caía el 20 de repente porque es una pieza activista sí me choca que me agarren en el metro no es normal no no es normal y por ejemplo Teresa del Conde notó en la exposición dice es que pusiste todas las respuestas que son de acoso a la altura de la vista y las que dicen otras cosas están abajo así como criticándome la que no era la verdad ¿no? y pues sí es una pieza activista lo que quiero es que se hable de este tema pero fue muy interesante porque no era una pieza participativa en el museo porque ni hacíamos eso no había ni piezas participativas ¿no? y las mujeres llegaban y empezaban a escribir entonces sí muy pronto me di cuenta que esta es una pieza que le gustaba a la gente leer y participar le hice una vez en Estados Unidos en un proyecto de Suzanne Lacey que era en la calle era otro contexto completamente diferente y después ya no volvió a pasar nada hasta que fue la exposición WAC Art and the Feminist Revolution y me pidieron que les encontrara el tendedero para exponerlo pues al tendedero seguramente lo tiré todo yo creí que había guardado las respuestas pero antes la obra efímera era efímera eché la efímera ni siquiera hay cuatro fotos el museo no documentó y no había lo que hay ahora de reactivaciones pero a partir de eso Karen me dice para una exposición en la Ibero la de sin centenario ni bicentenario que si la podían hacer y le dije órale pero que la hagan las chavas curadoras entonces yo les propuse las preguntas y ellas se encargaron de hacerlo y las preguntas eran cuáles son las ventajas y desventajas de ser hombre o mujer para que también participaran los chavos y era como muy rara porque pues puedo hacer pipí parado no me cobran en el antro los jueves entonces era muy interesante en ese sentido pero yo sentí que había perdido contexto y para mí una obra de este tipo es 90% contexto y 10% la obra lo que es más yo creo que eso es todas las obras de arte si no están ancladas en su contexto en general no aportan gran cosa entonces en el 2015 que me invitaron a Colombia les dije pero quiero dar un taller con artistas y activistas y ahí salen las preguntas entonces de ahí fue agarrando fue maravillosa esa experiencia y he empezado a hacerlo con talleres ya que empezó a hacerse más con talleres entonces de repente me enteraba yo que alguien lo iba a hacer o me hablaban entonces muchas veces doy asesorías y muchas otras me entero después todo esto de las universidades me he enterado después yo por ejemplo en lo que pasó ya con las universidades en este año yo creo que tiene que ver con el tendedero pero tiene que ver con el scratch argentino que eran estas acciones de ir a denunciar a los genocidas durante la dictadura e ir a decirle a sus propias casas ir a acusarlos yo creo que tiene que ver con eso lo estuvieron usando desde hace varios años las chavas de filosofía y letras en la UNAM es otro tipo de tendedero los tendederos que yo hago es para buscar una historia social de lo que está pasando creo que se mezcla con el Me Too también si bien mi tendedero es un precursor es así como el antepasado de la época de un dinosaurio del Me Too los tendederos que han hecho en las universidades ahora son como una versión análoga del Me Too que no nos sirve porque pues ¿de qué te sirve si estás en una prueba denunciar a tu maestro lo que sirve es poner el tendedero ahí? entonces es una mezcla de muchas cosas y pues he hablado con muchas de ellas con otras no otras me entero y me parece muy bien que lo usan porque es un último recurso ahora no ha sido fácil ha habido universidades en las que han corrido a los maestros y realmente están haciendo un proceso interesante de tratar de cambiar las cosas pero también me llegan reportes de chavas que están amenazadas están amenazadas por sus instituciones y están amenazadas por desde afuera entonces está está complicado ¿no? ha sido ha sido complicado una vez una maestra en Guanajuato me platicó que lo puso en la universidad afuera de su cubículo y otra maestra la denunció ante derechos humanos por causar un mal ambiente en la universidad es como de sorpresa así como de sí entonces es complicado yo procuro cuando lo van a hacer con nombre que digo es un último recurso bueno a lo mejor hay otras soluciones como si hay denuncias pónganlos en una cajita con el compromiso de que eso sí lo van a ver las autoridades y van a hacer algo al respecto porque muchas veces por ejemplo aquí en la UNAM si empiezas a denunciar públicamente eso va en contra del caso legal que puedas armar entonces ahí pueden atacar a quienes están poniendo el tenedero en fin hay muchas posibles consecuencias entonces pues tratar de pensar en otras soluciones quizá que se pongan en una caja se hizo por ejemplo en la prepa donde yo estudié imagínate las chavas de tercer año de prepa me invitaron a que fuera a hablar y fue maravilloso porque les decía yo por ejemplo un espacio como una prepa es un espacio público pero no entonces cómo te vas a atrever a poner que tu tío abusó sexualmente de ti a los seis años y luego ir a subir el papelito entonces también dijimos pongan todos todos los meten a una caja y después de manera anónima se suben y había unas respuestas tremendas y si lograron que las autoridades entonces si había denuncias de maestros tomaran cartas en el asunto entonces bueno pues es un aprendizaje constante para mí el tendedero ¿no? que la verdad